Hola queridos espectadores, hoy discutiremos con ustedes un tema del que últimamente se ha hablado con frecuencia en el mundo de las revistas. La relación entre los famosos actores Kerem Bursin y Ander Cell se ha convertido en los últimos días en un tema de gran curiosidad. Especialmente las recientes declaraciones de Kerem Bursin hacia Ander Cell crearon controversia entre los medios y los aficionados. En este vídeo analizaremos en detalle las declaraciones de Kerem Bursin sobre Ander Cell y les contaremos las últimas novedades sobre este tema. Ahora, pasemos juntos a los detalles. Felicitaciones y críticas de Kerem Bursin a Ander Cell. Uno de los temas de actualidad en el mundo de las revistas últimamente han sido las declaraciones de Kerem Bursin hacia Ander Cell. El famoso actor apareció por primera vez en la agenda con sus declaraciones felicitando a Ander Cell. Sin embargo, luego llamó la atención con sus críticas. Estas declaraciones de Kerem Bursin provocaron un gran debate entre medios y aficionados. Las felicitaciones y críticas de Kerem Bursin hacia Ander Cell también provocaron nuevas especulaciones sobre su relación. Surgieron opiniones diferentes entre los medios y los fanáticos sobre la relación del dúo. Mientras que algunas personas pensaron que las declaraciones de Kerem Bursin podrían afectar positivamente su relación, otros argumentaron que estas declaraciones podrían aumentar los problemas entre la pareja. Declaraciones de felicitación de Kerem Bursin hacia Ander Cell. Las declaraciones de felicitación de Kerem Bursin hacia Ander Cell fueron interpretadas como una forma de conmemorar su relación anterior y el tiempo que pasaron juntos. El famoso actor afirmó que apreciaba los logros de Ander Cell y estaba feliz por ella. Sin embargo, tras estas declaraciones, Kerem Bursin criticó a Ander Cell. Las declaraciones de felicitación de Kerem Bursin hacia Ander Cell crearon sentimientos encontrados entre los fans. Mientras que algunas personas pensaron que estas declaraciones eran sinceras y mostraban el respeto de Kerem por Ander, otros afirmaron que había una intención diferente detrás de estas declaraciones. Declaraciones críticas de Kerem Bursin hacia Ander Cell. Las declaraciones críticas de Kerem Bursin hacia Ander Cell crearon una gran controversia. La famosa actriz criticó algunos comportamientos de Ander Cell y expresó las dificultades que experimentó en sus relaciones. Estas declaraciones provocaron nuevas especulaciones entre medios y fanáticos sobre la relación de la pareja. Las críticas de Kerem Bursin hacia Ander Cell provocaron opiniones diferentes sobre la relación de la pareja. Mientras algunas personas pensaron que las declaraciones de Kerem podrían ayudarles a llevar su relación de una manera más saludable, otros argumentaron que estas críticas podrían aumentar la tensión entre la pareja. Reacciones de los medios y los fanáticos Las declaraciones de Kerem Bursin hacia Ander Cell generaron una gran reacción entre los medios y los aficionados. Estas declaraciones inesperadas fueron ampliamente cubiertas en el mundo de los tabloides y en varias fuentes de noticias. Las reacciones de los medios y los fanáticos a estas declaraciones provocaron nuevas especulaciones sobre la relación de la pareja. En las secciones anteriores examinamos los detalles de las declaraciones de Kerem Bursin hacia Ander Cell y discutimos cómo estas declaraciones crearon un debate entre los medios y los fanáticos. Ahora bien, sigamos profundizando en este tema, pasando a la siguiente fase de la historia. La respuesta de Ander Cell y el futuro de la relación Tras las declaraciones de Kerem Bursin, todas las miradas se dirigieron a Ander Cell. Se esperaba con impaciencia cómo reaccionaría el famoso actor ante las declaraciones de Kerem. Si bien Ander Cell guardó silencio sobre el tema, envió mensajes a su círculo cercano y a las plataformas de redes sociales. Sin embargo, no hizo una declaración oficial. El silencio de Ander Cell provocó diversas especulaciones entre medios y aficionados. Mientras algunas personas pensaban que había emociones profundas detrás del silencio de Ander, otros argumentaban que este silencio era una estrategia. Sin embargo, aún no está claro cómo responderá Ander Cell a las declaraciones de Kerem. Por otro lado, se espera con impaciencia ver qué impacto tendrán las declaraciones de Kerem Bursin en su relación. Si bien existen diversas especulaciones sobre la relación de la pareja, los medios y fanáticos continúan discutiendo diferentes escenarios sobre el futuro de la pareja. A estas alturas estamos esperando con impaciencia cómo responderá Ander Cell a las declaraciones de Kerem Bursin y el futuro de la relación de pareja. Continuaremos siguiendo de cerca los acontecimientos. Reacciones y comentarios en las redes sociales. Las declaraciones de Kerem Bursin hacia Ander Cell también tuvieron amplia repercusión en las plataformas de redes sociales. Si bien los fanáticos dieron diversas reacciones ante estas declaraciones, compartieron sus comentarios sobre el tema. Mientras algunas personas apoyaron las declaraciones de Kerem, otras expresaron su apoyo a Ander.